Vamos al Estadio Centenario para ver una nueva presentación como local de Torque que enfrentó a Boston River y el partido comienza con este disparo de Darío Pereira. Buen intento desde afuera del área, se tiraba bien el arquero Falcón y es el horizontal que ataja por el arquero. La pelota iba bien dirigida sobre el arco de la tribuna colombes y se salva el equipo del turco Alejandro Apudo. Boston River va a tener la primera, aparece en escena como protagonista Diego Coelho, Valaria de Fierre de Zurda y la pelota se le va apenas ancha al número 9 en el primer intento ofensivo para Boston River buscando abrir el marcador, esto fue sobre los 6 minutos de la primera parte. Pero Boston River va a abrir el marcador y otra vez con presencia ofensiva de Coelho centro de foliados, no puede Mastriani y en la segunda pelota anota el gol Diego Coelho este futbolista que está a préstamo de Nacional en el equipo de Apudo anota su gol número 5 en el marco del torneo Clausura dos más en el Uruguayo, precisamente esos dos con Nacional la pelota al fondo del arco de la tribuna Amtran y Boston River ganaba por 1 a 0 y lo que llega es un verdadero golazo Mauricio Gómez, minuto 21 tremendo derechazo del artiguense para empatar el partido y colocar de tiro libre el 1 a 1 tercero en el Clausura, quinto en el Uruguayo para este número 16, ex Montevideo Wanderers y el encuentro empatado 1 a 1 pelota de Frata la deja pasar Coelho y luego le da foliados intento por la derecha de Boston River que llegaba de empatar 0 a 0 frente a Danubio y la pelota otra vez que va al área aquí el cabezazo se pide penal de Rack que no se aprecia si la pelota le da en la mano al número 15 la sensación es de que no y luego lo toma el arquero para Tejera no fue penal seguimos repasando jugadas del partido entre Torque y Boston River que se jugó en el Estadio Centenario aquí también se va a pedir penal contra Ergas que va hacia el fondo de la cancha para mí tampoco pasa nada contra el futbolista de Boston River y el encuentro seguía este centro que viene sobre el segundo palo y el gol que se concreta por parte otra vez de Darío Pereira anota un nuevo gol un nuevo tanto este futbolista que llega solo sobre el área chica y desnivela el marcador Torque estaba dando vuelta a las acciones y ganaba por 2 a 1 frente a Boston River en el Estadio Centenario aquí cae foliados en el área el juez Tejera entiende de que no hay penal para mí le asiste razón al juez que abre los brazos y deja seguir la incidencia vamos a ver este ataque de Boston River pelota de Mastriani para Coelho cae en el área y el juez ahí marca la vera máxima que se da contra el número 9 y va a aparecer otra vez Gonzalo Mastriani le da de pierna izquierda y anota a los 13 minutos del complemento el 2 a 2 un nuevo empate una nueva igualdad en el Centenario sexto grito para Mastriani pero el partido va a tener una emoción más y ya la vamos a ver acá pudo ser porque Senna llega solo y luego define la pelota se le va alta a uno de los futbolistas que juega por afuera en este caso por izquierda del equipo de Pablo Marini y como dijimos lo iba a aprovechar Torque porque lo iba a ganar luego de una jugada en la que también se va a reclamar una posición adelantada que no se aprecia con claridad el gol es del melense Pablo Oliveira el tanto sube al marcador fue a los 29 y medio casi sobre los 30 el 3 a 2 para Torque que da un paso muy importante en la tabla del descenso suma 1.233 Torque próximo rival de Peñarol suma 14 en el clausura Boston River será rival de Ramplas Juniors y lo cierto es que con este triunfo se aleja un poco el equipo de Marini de la zona de abajo aun cuando sigue complicado Pitazo de Tejera triunfo de Torque 3 a 2 frente a Boston River sábado por la tarde en el Centenario de Tejera de la Tierra en el Centenario y lo cierto de Marini que se que agrega de Marini Gracias.